También ha señalado, profesor, que estamos en un proceso de transición política, pero hacia una dictadura. ¿Sobre qué elemento sostiene esta afirmación? Mira, una de las cuestiones que también nos ha tocado enfrentar en Venezuela con este proceso del siglo XXI es, por una parte, la democracia que recibió Chávez, y que era una democracia sólida, fuerte, demostración de lo cual fue su victoria, era una democracia operativa, a pesar de la crisis que tenía, era una democracia que respondía, que daba la talla a nivel internacional. Entonces, una de las cuestiones es que esa democracia que se le entregó a Chávez en sus manos se deterioró gracias al autoritarismo de Chávez, incluso a tendencias totalitarias que Chávez desarrolló y que se han venido desarrollando y profundizando con Maduro. Maduro profundizó el autoritarismo de Chávez. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que Chávez podía ganarle a una oposición la cual concurría a competir en elecciones porque Chávez tenía mucha fuerza electoral. Maduro excluye a esa oposición. Maduro cancela a la oposición. La oposición no compite. Entonces, no son elecciones competitivas porque no hay competencia entre sectores que se puedan derrotar y medir con fuerza. Entonces, ¿por qué estamos, y creo que técnicamente ya estamos en una dictadura? El 10 de enero sería como ya la oficialización. Cuando Maduro asuma el cargo por vía de facto estaríamos ya en la oficialización de la dictadura. Hay gente que dice que hay una dictadura del mismo día que llegó Chávez, pero eso es falso. Es decir, si alguna característica ha tenido el autoritarismo de Chávez es que ha sido creciente, ha sido evolutivo, no intespectivo, no ha sido de la noche a la mañana que se ha formado acá un sistema dictatorial. Tenemos 20 años construyéndolo, es una dictadura evolutiva. Y todavía esta dictadura, fíjate tú, que me faltó ese elemento cuando expuse antes sobre eso, esta dictadura todavía tiene para crecer y entonces está en su evolución. ¿Qué significa que la dictadura crezca? Bueno, que cosas como esta no se puedan hacer. Tú todavía puedes hacer cosas como esta. Yo puedo hablar aquí como estoy hablando. ¿Me explico? Claro, siempre preocupado por las consecuencias. Pero digamos, dictadura evolutiva es acabar con el Nacional en 20 años. El Nacional aguantó 20 años. Dictadura evolutiva es haber cerrado Radio Caracas Televisión y no haber después abierto para nada un procedimiento con respecto a eso. Profesor, agradecemos que nos haya acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchos temas por analizar para un nuevo Con la Luz. Agradecemos también a la productora de Visual Capitolio por la iluminación del CEP y los invitamos a que continúen sintonizando todas las semanas el Con la Luz.